¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué voy a hacer sin el negro de tus ojos? Que hasta la noche ya no quiere oscurecer Y para bien estas manos que te agitan Y para mal hoy te extraño más que ayer Ay, 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 tenías que ser tú Para bien o para mal tenías que ser tú Ay, 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 tenías que ser tú Para bien o para mal tenías que ser tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!